Bueno, pues vamos a introducir las colisiones y para eso vamos a crear un ítem, un ítem en el escenario, vamos a utilizar el recurso que nos hemos bajado de la manzana, que está ahí en el paquete gráfico. Tiene una animación con una serie de fotogramas y lo mismo, vamos a crear un script para este ítem, de tipo sprite, el constructor como ya viene siendo costumbre, a ver si soy capaz de escribir, vale, dame. Y aquí, pues nada, como en el enemigo y en el jugador, vamos a crear una animación a partir del recurso. De 17 frames, también el offset 0 y tamaño de frame 32x32 y la activamos por defecto. Vale, grabamos el archivo y vamos a agregarlo en la escena. Bien, nos vamos a la escena y aquí, igual que hicimos con el enemigo. Vamos a agregarlo, vamos a ponerlo aquí, en la 50, 150. Si la ejecutamos, pues tenemos nuestra manzanita. Pues ahí, levitando en nuestro escenario. Vale, si llevamos al personaje hacia la manzana, pues no pasa nada, pasa por detrás, del mismo modo que pasa por detrás del enemigo. Esto pasa porque, como hemos creado primero el player y luego hemos creado el enemigo y lo hemos creado la manzana, el orden de prioridades es así, ¿no? Primero es por detrás, o sea, primero sale el player, luego el enemigo y luego la manzana. Si quisiéramos cambiar eso, o bien cambiamos el orden de creación, o bien utilizamos una función que se llama setPriority, que tienen los sprites, que permiten, pues en cualquier momento cambiar ese plano de prioridad. La cosa es que, bueno, eso ha sido como un apunte, el tema es este, ¿no? Yo quisiera coger el ítem y no puedo, ¿no? Entonces, los sprites tienen un método, que se llama setColliderModel, que lo que te permite es, una vez la activas, ser capaz de detectar colisiones. ¿Vale? Entonces, simplemente, si nos vamos al player, en este caso, porque esto es importante, ¿vale? Porque en las colisiones hay que saber o hay que decidir quién es el que va a gestionarlas, porque si ponemos colisiones en todos es un cacao. O sea, si decidimos que detecten colisiones los ítems y también los enemigos y también el player, entre ellos van a crear conflictos. Y realmente vamos a estar utilizando, haciendo un coste computacional que no es necesario, porque a lo mejor solo nos interesa que controle las colisiones un solo sprite. En este caso, el player, porque el player es el que nos interesa que detecte colisiones con ítems y el player es el que nos interesa que detecte colisiones con los enemigos. ¿Vale? En principio, los enemigos, en nuestro ejemplo, no van a necesitar saber si chocan con un ítem ni tampoco van a necesitar saber si chocan con otros enemigos. Entonces, en este caso, es el player el único que debería de tener capacidad de detectar colisiones. Por eso, nos iríamos y haríamos el corrider mode truen. Haciendo esto, activamos las colisiones. ¿Vale? Esto, bueno, todos los sprites se les puede decir si queremos que respondan a las colisiones o no. ¿Vale? Por defecto, todos los sprites lo tienen apagado. Pero, si queremos, por ejemplo, que el ítem responda a las colisiones con el player, deberíamos de ir al ítem y decirle que queremos que responda a las colisiones. Entonces, entonces, nos vamos al ítem, guardamos aquí, nos vamos al ítem, a ver si, nos vamos al ítem y aquí, vale, ahí, aquí. Nos iríamos y pondríamos, set collision true. Entonces, de esta forma, el ítem va a responder a las colisiones cuando el player choque contra él. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se entera el jugador de que recibe las colisiones? Pues, vamos al player y por defecto, por defecto, si no, podemos cambiar el nombre y tal, pero no vamos a meternos en estos fregados, vamos a utilizar, vamos a usar lo que viene por defecto. Esto viene, o sea, en una función que se llama onSpriteColision. Vale, aquí, automáticamente, cuando el player toca un sprite que tiene su flat de colisión activado y choca contra su rectángulo de colisión, ¿vale? Que ya veremos luego cómo se pueden asignar o modificar estos rectángulos, es cuando, bueno, invocará a esta función. En SPR1 vamos a tener al player, en este caso nosotros, y en SPR2 vamos a tener al sprite con el que hemos colisionado. En este caso debería de ser el ítem, ¿vale? Entonces, vamos a coger y ahora vamos a, pues vamos a hacer que, si tocamos el ítem, que el ítem lo destruimos, lo vamos a hacer desaparecer. Entonces, hacemos esto, que es la función destroy, que lo que hace es eliminar un objeto GL de la escena, y si lo ejecutamos, y vamos al ítem, desaparece. Bien, pues nada, hemos visto que hemos colisionado con el ítem, lo hacemos desaparecer, y claro, otra de esas dudas que puede crear, y es cómo, o sea, cómo se define ese área de colisión, tanto del player como del, como del ítem, ¿no? Por defecto, cuando tú agregas el frame, los gráficos, al sprite, la caja de colisión que se usa, tiene la misma dimensión que la caja, o sea, que el tamaño del fotograma, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la escena, si nos vamos a la escena, aquí podemos, tenemos una función que nos permite poder ver esas cajas de colisión, ¿vale? Si ya la ejecutamos, veremos las cajas de colisión de los, de los sprites. De esta forma, bueno, nos puede servir de guía, mientras desarrollamos, pues para saber, pues si son muy grandes, son pequeñas, si ajustan bien, y más adelante, en los próximos pasos, veremos cómo ajustar estas cajas de colisión para, bueno, pues hacerlo un poquito más fino, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora vamos a hacer, pues, que el enemigo nos quite, nos quite vida, ¿vale? Nos haga daño, bueno, pues sale idea, de momento vamos a, vamos a detectar el comportamiento de la colisión cuando colisionamos con un enemigo, ¿no? Nos vamos al, al player, a nuestra rutina de on spray collision, y claro, si aquí ahora ejecutamos, y nos vamos a, al enemigo, no pasa nada, ¿vale? Porque el enemigo no tiene la colisión puesta, si ahora nos vamos al enemigo, y aquí, al igual que hicimos con el ítem, hacemos el collision true, y ahora ejecutamos, y nos vamos aquí, ¿qué pasa? Pues que desaparece, igual que desaparece el ítem, ¿vale? Porque es lo que está diciéndose aquí, ¿vale? Que se destruye el espera, entonces, ¿cómo diferencio entre el ítem y el enemigo? Bueno, pues una forma de hacerlo, una forma fácil, es con la función classID. ClassID, nos devuelve, este nombrecito, este de aquí, ¿vale? En el caso del, del, del enemigo, sería enemigo, en el caso de ítem, ítem, si aquí pusiese castañuelas, pues devolvería castañuelas. Entonces, miro el classID del sprite, y si es, vale, si es enemigo, pues ya lo distingo, ¿no? Con esa condición digo, pues si es enemigo, por aquí, y si es ítem, pues por allá. Vale, si es enemigo, voy a crear un efecto en el sprite, en el player, ¿vale? Que es un efecto de tipo tint, que es, tint es un tintado de color, y el efecto lo voy a comenzar, y le voy a dar un tiempo, 100 milisegundos, y le voy a poner el color rojo. Si ahora, ejecutamos, vale, y nos vamos al enemigo, ¿veis? Le estamos dando el efectillo cada vez que colisionamos con el, con el enemigo. Bien, vale, entonces, pues yo creo que por esta parte, bueno, ya estaría todo más o menos, más o menos claro. Ahora vamos a introducir la colisión con plataformas, y vamos a dar gravedad, y vamos a montar un suelo, bueno, ahora vamos a ver, vamos a cambiar radicalmente el comportamiento del jugador, porque, claro, es un comportamiento automático, que simplemente se mueve por pantalla, y ahora ya necesitamos cierta gestión de lógica, que va a complicar un poquito las cosas, pero bueno, un poquito, lo vamos a ir viendo una poco a poco, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos ahora. ¡Gracias!